Bueno, pues si estás aquí es que has decidido cargarte todo lo que tenías, todo lo de Windows, y reemplazarlo con Ubuntu. Teniendo en cuenta una cosa, si haces esto vas a perder todo lo que tuvieras en el disco duro, así que es fundamental que hagas una copia de seguridad de todo lo que tengas. Yo no me hago responsable de las posibles pérdidas que puedas tener, porque esto va a borrar el disco duro completo y va a reemplazar todo lo que haya con Ubuntu. El que avisa no es traidor, así que bueno, si estás seguro, le damos a reemplazar Windows 7 con Ubuntu, y en cuanto le demos a continuar no va a haber marcha atrás. Así que si estamos totalmente seguros, le clicamos directamente a continuar, y vamos a ver que nos aparece el siguiente gráfico. Aquí, sencillamente, nos aparece que Ubuntu se va a instalar el SDA, que es el disco duro que tenemos disponible, que en mi caso es de 21,5 GB, y que lo va a utilizar entero. Y dice, nos dice aquí, se eliminarán tres particiones, use la herramienta avanzada de particionado para mayor control. Si quieres, todavía estás a tiempo de ir al particionado manual. Te enlazo aquí el vídeo, por si acaso todavía tienes miedo, te lo enlazo aquí, para que le eches un vistazo, y vas a ver que no es tan complicado. Es un poquito largo, pero lo explico muy detalladamente, así que no tienes por qué temerme. No obstante, si aún así estás convencido de que quieres utilizar todo el disco duro, le clicamos a instalar ahora, y ya no hay marcha atrás. Esto es lo único que tenemos que hacer. Y ya está, como veis no es nada complicado. No había que tenerle tanto miedo al particionado. Y bueno, pues llegados a este punto, ya está, es que no hay que hacer más. De modo que os enlazo aquí con el siguiente vídeo, en el cual os voy a contar todo el tema de la configuración y ya la finalización de la instalación. Así que sin más, yo me despido y os veo en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.